Muy buenas noches amigos televidentes de Multinoticias Canal 4 Estamos nosotros ahora transmitiendo un plato deportivo de primera línea con lo mejor del boxeo nacional Tenemos a José Quiebrejica Alfaro, ex campeón del mundo, ya decía Enrique Armas, además de los mejores prospectos que hay a nivel nacional. Hay que destacar de que la pelea de René Alvarado contra Eliezer Lances, que estaba previsto hacer uno de los combates más esperados, tomando en cuenta que se trataban de dos elementos invictus, no se va a poder dar esta noche. Eliezer Lances falló en dar el peso en la báscula. Tenía que pelear en la categoría de las 122 libras y Lances marcó 132 libras De esa manera no se va a poder llevar a cabo la pelea del gemelo Alvarado con Eliezer Lances por incumplimiento en la báscula. Lances repetimos dio 132 libras y la pelea estaba pactada en 122 y esa pelea queda fuera de la cartelera y nos decían pues que era una lástima porque se trataba de dos grandes prospectos invictos antes, de hecho invictos ambos y no lo vamos a poder tener Sin embargo, el cargo de Enrique, el dos veces retador de la corona de Berbriseño en una interesante pelea contra Darwin Zamora Darwin Infinito Zamora ha brindado un buen espectáculo sobre el cuadrilátero y Ebra Briseño dispone de la experiencia Estamos hablando de que es el ímpeto de un joven boxeador que busca abrirse paso en el mundo del boxeo contra aquel que a base de experiencia logró una impactante victoria en la vela del sueño del tricampeón ante aquel puertorriqueño dominicano, Merced ¿Recordás? Efectivamente, Carlitos, así es Se han seis rounds Aquí vamos a ver seis rounds de Bombazos Viene la pelea de Henry Maldonado y Francisco Mesa Maldonado tiene diez ganadas, una perdida, siete triunfos por knockado Mesa tiene el récord más controversial del boxeo profesional nicaragüense Cuatro victorias, veintiún derrotas, veintiuna derrotas ¿Será que Jairo Páramo tuvo un peor récord que este? Bueno, vamos a organizar un symposium ¿Cómo es que le dicen ahora? ¿Un seminario? ¿Será? Un debate, un panel para analizar quién perdió más Si este de la calzoneta negra o Jairo Páramo que nos sintoniza en Granada Pero Páramo era todo corazón, Páramo peleó con todo lo bueno Perdía casi siempre pero peleaba de forma muy corajuda Era una buena prueba para los jóvenes que estaban escalando en esto del boxeo Para escalar había que ganarle a Páramo Si le ganaba a Páramo pasaba la prueba Y seguía para arriba Aquí arrancó la cartelera Maldonado Del trío de los navales, de la fuerza naval Orlando Rizzo, Henry Maldonado Del ejército de Nicaragua Aquí está en acción Maldonado buscando su victoria 11 Frente a este peleador Mesa que tiene en su esquina el Torito Castro Que cierta noche mexicana peleó por el título del mundo Con el señor Jorge Arce Fue noqueado por Jorge Arce Que mañana pelea título mundial contra Wilfredo Vázquez Jr. Contra Papito en Las Vegas En una pelea que ustedes van a ver por Multinoticias Canal 4 Una pregunta para Enrique, una trivia ¿Quién le quitó el invicto a Juan Palacio en el boxeo profesional? Desde que se inventó el internet Nadie se queda en el camino La primera derrota importante de Juan Palacio Fue definitivamente la que sufrió ante el esteladísimo José Antonio El Jaguar Aguirre en México Esa cartelera que fue presenciada en Nicaragua Nos mostró que Juancito podía llegar a buenos planos A buenos planos definitivamente en el boxeo internacional Aquí estamos pues con Maldonado Aquí estamos con Mesa Becerril contra Quiebra Xícar Alfaro El ex campeón del mundo el día de hoy No se lo pierdan Juan Palacio pelea contra Sammy Gutiérrez Por campeonato del mundo en los próximos días Ernesto del Torito Castro Le arrebató el invicto a Juan Palacio Y los hermanos Castro Se han dado el lujo de pelear los dos Por títulos del mundo Uno en México y otro en Asia Y los dos peleando títulos en divisiones Pequeñita A los dos lo noquearon Al uno en México y al otro en el continente asiático A los dos matagalpinos Juan Palacio pelea campeonato mundial el 21 de mayo Lo vamos a tener aquí en Multinoticias Su rival será Sammy Gutiérrez Irá buscando Palacio su victoria 28 Aquí estamos calentando motores Se va a acabar amigos Este primer round con el Naval Maldonado en acción Boxeador que salta como amplio favorito Para imponerse en este combate Y ya decía Enrique Un rival Un oponente tiene Henry Maldonado De 4 victorias 21 derrotas Y eso te da una idea De lo discreto que suele ser el oponente De Henry Maldonado Fueron muy cuidados estos muchachos En el inicio de su carrera Y desde muy temprano en su carrera Tanto Maldonado como Orlando Rizzo Llegaron con cierta fama al boxeo profesional Porque habían logrado realizar una buena carrera En el boxeo amateur De hecho Rizzo y Maldonado Hicieron selecciones nacionales amateur Y por ello desde su debut en el boxeo profesional Había bastante interés en observar a estos muchachos Henry Maldonado vio acción En la velada del sueño del tricampeón Y tuvo una buena actuación en esa oportunidad Alzándose con la victoria Esperemos que estos jovencitos Pues continúen creciendo en este arduo deporte Enrique para que sean el futuro Los que sean grandes protagonistas En veladas venideras Las derrotas de Juan Palacios En el boxeo profesional Una ante el Torito Castro A la cual hacía referencia Carlitos El 9 de octubre de 1999 Otra derrota de Juancito Fue precisamente su revés Ante el Jaguar Aguirre Esa fue su segunda derrota apenas Y la última la que sufrió en Thailand De ante Oleidon Si, Tom Arshai Palacios va a reaparecer Después de su victoria Sobre Luis Carlos León Aquí en Faraos Casino Cuando ganó una decisión El 25 de noviembre pasado Interesante Es el mundo de los récords Matemática aplicada al boxeo Interesante Eso de los porcentajes de knockout Rachas de victoria Round de experiencia Este es el boxeo profesional Por multinoticias Buen gancho de izquierda Le pegó Allá El naval A Mesa Lo lastimó Después lo embistió Trastabilló No hay caída No hay caída Dice el referí Mesa batallando aquí Contra El señor Maldonado Ahora le dan un golpe bajo Le llaman la atención Al naval Estamos en el round Número 2 De esta pelea Una semana En la que tenemos Que lamentar El sensible fallecimiento Del ex boxeador Profesional Bernie Sánchez Bernie que boxeó En los años 70 Que combatía En la categoría Mosca Y que dio buenas peleas Con Santanaguido Con Hilderroche Y con todos aquellos Boxeadores De los años 70 Falleció Esta semana En Costa Rica Sus funerales Se efectuaron El día de Ayer Su vela Se efectuó En Villa Progreso Aquí en Managua Así es que enviamos Nuestro más sentido Pésame A la familia De Bernie Sánchez Por el fallecimiento De Bernie Que tras retirarse Del boxeo Trabajó Muchos años Como fotógrafo Profesional Aquí estamos En la jornada Pujilística De este viernes Gracias Adiós Es viernes Gran película Carlito De cuando vos Estabas Ya balón En esa película Es donde se lanzó Al estrellato Last Dance Con Donna Summer Cuya nueva versión Fue Magistralmente Interpretada Por Donna Summer En la hora De la ardilla Del pasado Domingo Se va a acabar Este round Maldonado Llevando la mejor parte Aunque ya Ha estado golpeando A los bajos A su rival Mesa Termina el round Regresamos Vamos a hacer el tercero Vamos a hacer el tercero Y este evento Señor 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 Gracias A Coca-Cola Edgar Cabrera Frutas y vegetales La pise Con centro Round Pero menos Vamos a la pausa Amigos Estamos de regreso No ha logrado Lucirse A como se esperaba Henry Maldonado Muchas veces Muchos creen Que es Un gran riesgo O tiene un arma De doble filo Más bien la palabra Enfrentar a boxeadores Discreto Está en la obligación De resolverlo De manera rápida Como este De cuatro victorias Veintiuna derrotas Pero si no lo haces Cuando saltas Como favorito Se te llueven Las críticas Porque no pudiste Resolver a un boxeador Que estaba Se presentaba Lucía Para que vos Lograras Sobresalir En todos los aspectos Al menos El boxeador Francisco Mesa Le ha bailoteado Le ha capeado Muchos golpes A Maldonado Y eso ha hecho Que hasta el momento Sea una tarea Muy difícil La que está Atravesando El boxeador favorito Para imponerse En esta velada Amigos Estamos en el tercer round Desde el Faro Casino Estamos transmitiendo Boxeo profesional Para todos ustedes Tendremos en la estelar A quiebra jícara Al faro Contra el mexicano Becerril Vamos a tener También en acción A Chocorroncito Buitrago El día de hoy A Ever Briceño Dos veces retador Al título mundial Esas serán Las peleas principales El día de hoy Carlitos les hablaba De que se cayó La pelea del gemelo Sacuden aquí Y lo vuelven a sacudir A mesa Y lo vuelven a sacudir Con gancho De izquierda Al hígado Ya lo vamos a tener En la lona Dentro de poco Carlitos les hablaba Del gemelo Alvarado Estábamos en el La conferencia de prensa En el estadio virtual Cuando nos llegó La noticia De que se caía La pelea Por problemas De tonelaje Mañana entrada gratis Mañana entrada gratis No se la pierdan Mañana la velada De Pacquiao Contra Shane Mosley En el estadio virtual Contigo al Edificio Pelas Contigo al Burger King Aquí en carretera Masaya Desde las 6 de la tarde Habrá boxeo en vivo Se cayó Finalmente mesa Después de Recibir Y recibir Y recibir Disparos Le está contando Ya se acomodó Ya se sacó el protector Le pueden contar 55 56 57 Se levanta Y lo mandan Para su esquina Porque la pelea Se acabó Ganó el Naval Alvarado En el tercer asalto Ganó rápidamente Y ustedes lo vieron aquí En Multinoticias Canal 4 Ha ganado el Naval Y es su victoria Número 11 En el boxeo profesional Contra solamente una derrota Así es que mañana Boxeo en vivo En gente Como dicen los chavalitos Porque Los organizadores Los muchachos Del movimiento deportivo Alexis Arguello Van a instalar un ring El ring del gimnasio Rosendo Álvarez Que tiene nuestro amigo Orlando Castillo Allá en Telcor Ya se instaló El día de hoy En el estadio virtual Y ahí tendremos Boxeo amateur mañana Y boxeo profesional El Toro Benavides En acción Carlos Mayrena También en acción Bunguía También en acción Mañana Aquí están Los segundos finales De quien en vida Fuera Mesa Una vez que se fue a la lona No pudo recuperarse De hecho Esa demostración De parte de Henry Maldonado Es lo que se esperaba De él En los primeros rounds Mesa Ahora queda con Cuatro victorias Veintidós derrotas En esto Del boxeo profesional Y ese Enrique Maldonado Mejoró A once victorias Una derrota Y ocho Nocaut Saltaba como amplio favorito Vamos a ir a una pausa Cuando nos preparamos